Ey, The C-Messians, LQ-S-D-A A otro nivel, las cosas tan como se ven, solo se creen Tamo encendido en el área y tengo lo que Y el que roncaba hasta frisao y derreen Díselo DJ, pasamo' el reten, fumeteo' y pa'l hotel Que te digo todo cheto, sos solo acá y andes bien derecho Porque mi negro está en el acecho, yo nunca falto el respeto Pero si hay que meterle, le meto, salgo arrebatos como to'lento Que te digo todo cheto, sos solo acá y andes bien derecho Porque mi negro está en el acecho, yo nunca falto el respeto Pero si hay que meterle, le meto, salgo arrebatos como to'lento Voy de shopping, par de prendas, cotizados pa' que me entiendas Tamo subiendo de abajo y tanzales de la selva Yo no to' lento, estoy creando mi propio movimiento Siento la presión del tiempo, soy el agua en medio del desierto Y por cierto, mira la mala yo puerto pa' mi La que otro quiere, yo ya le di, fácil, siempre le dan por mí ¿Qué te iba a pasar? Ya lo vertí La mira juntando pa' aquí, fumando flip, no creo que me lucia Automáticamente un fusil, me trata la entrada como un misil Trapaso como proyectil, ágil, y no voy a ejil Sutil, sin miedo a morir, lamentablemente no tengo rival Hay distancia y no me pueden alcanzar, pira propuesta y no he parado de grabar Me encerro aún en el estudio, prendo el fuego y pipí Ya tamo pa' cocinar ¿Qué te digo to' cheto? Socio en la calle ande bien derecho Porque mi negro está en al acecho, yo nunca falto el respeto Pero si hay que meterle el elemento Salgo arrebatado como Toretto ¿Qué te digo to' cheto? Socio en la calle ande bien derecho Porque mi negro está en al acecho, yo nunca falto el respeto Pero si hay que meterle el elemento Salgo arrebatado y bien discreto Pa' la calle y sin papeles, un perfume que huele bien rico Pa' tener una nena de apellido bonito Ey, ya son como las cuatro y pico Yo, yo me cochono con un par de huesos Cuando ella llega, en la disco to' el mundo se entera Con su amiga ella me frontea Y me baila to' la noche entera Porque ella sabe que nosotros estamos caro, caro No me comparo mano Si ando con un camión y vos con un carro de mano Si como Jordan yo le encajo siempre tres al aro Si ella sabe que con giles yo no paro Porque ando de cheto Mal, saben que le meto demasiado criminal Ando con el M y decime ya No hago coro con falso, me rodeo con mi gran M, M, M Y acá andamos de cheto con Viserys Jordan Retro con los vagos en el centro Nadie te entra como dentro Tengo flow hasta en el metro A ese gile molesta como le meto Ay, que le metí y ve shackeando No soy neto, siempre trabajo completo 24-7-4-20 estamos vendiendo conciertos Adentro del guero y también fuera Estamos haciendo dinero, estamos dejando el joseo A mi estoy solpado en facha y se mata la guacha Mantenemos el rank y mantenemos la racha Cuando suena mi tema tu perra se hacha Le gusta arrebatar, se fuma bebé y se emborracha Que te digo todo cheto, socio en la calle ande bien derecho Porque mis dinero están al acecho, yo nunca falto el respeto Pero si hay que meterle, le meto En el barrio también hay talento 1, 2, 3, mothafuck neck I'm out Sin freno Hace candado y no hay break Deja de mi mami Decime shit Pow, pow Todo cheto 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 Gracias por ver el video